Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado en el Evangelio la conocida parábola de los talentos. Un hombre, antes de irse de viaje, encomienda sus bienes a tres de sus empleados. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad y se ausentó. Los talentos eran moneda, eran la máxima unidad monetaria de la época. Un solo talento podría equivaler al salario de varios años de trabajo, por lo que las cantidades de dinero que les dejó eran muy altas. La parábola no dice por qué, no dice el motivo por el que este hombre encomendó su riqueza a aquellos empleados suyos. Parece ser que lo hizo por pura generosidad, sin ningún motivo en particular, sino sencillamente por el gusto de hacerlos partícipes de sus bienes. Da la impresión de que aquel hombre se goza en poder enriquecerlos. Así es Dios, es bueno, confía en nosotros y se llena de gozo al darnos gratuitamente sus bienes. Lo que somos, lo que hemos ido obteniendo en la vida, las personas que nos quieren, nuestras capacidades y bienes, todo lo hemos recibido de Dios como un regalo. nos lo ha dado sin ningún interés, por pura bondad, sin exigirnos nada a cambio. Nos ha dado sobre todo a su Hijo Jesús, nos ha dado el don de la fe, nos ha regalado el Evangelio, nos ha dado la gracia de ser parte de la Iglesia. Son muchos los dones que del Señor hemos recibido. Cada uno de nosotros es una especie de inversión de Dios. Al crearnos, el Señor se ha arriesgado a hacer su más importante operación financiera. Somos la más preciada inversión de Dios. Cada uno de nosotros somos su inmensa riqueza y cada uno en sí mismo es una inmensa riqueza. Dios es Padre amoroso que le ha confiado a cada uno el gran regalo de la vida. Todos somos diferentes, sabemos cosas diferentes, tenemos cualidades y posibilidades distintas, como los siervos de la parábola, que no recibieron el mismo número de talento, pero todos somos inmensamente valiosos. Jesús. Por lo tanto, nadie debe sentirse inferior a los demás como para vivir con pesimismo o dejar que la envidia eche raíces en su corazón. Nadie debe considerarse tan pobre como para no poder dar algo que enriquezca a otros y haga mejor el mundo. Nadie debe verse tan inútil como para no preguntarse cuál es su misión en la vida y comprometerse a hacer aquello que sólo él puede hacer, nadie más puede hacer en su lugar. Todos somos enormemente valiosos. Los dos primeros siervos de la parábola, el que recibió cinco y el que recibió dos, se pusieron a negociar con lo recibido y duplicaron su riqueza. Al final, fueron recompensados con generosidad, pues supieron responder a las expectativas del patrón. Es verdad que, aunque Dios nos ha dado todo por amor, sin pedirnos nada a cambio, espera que respondamos de la misma manera, que respondamos por amor y con amor. Y no tanto por él, por Dios, que no necesita nada, sino por nosotros mismos. Nuestra vida se vuelve más rica cuando, en vez de vivir obsesionados en conservarla, buscamos caminos para compartirla. Cuando en vez de encerrarnos en lo conocido y lo cómodo, nos arriesgamos y nos exponemos para hacer más feliz la vida de los demás. El bien, si no se invierte, se pierde, porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Pero la parábola, curiosamente, al que le dedica mayor espacio y le da más importancia, es al tercer empleado. A quien lo único que se le ocurrió fue cavar un hoyo en la tierra y esconder ahí el talento que le había dejado su patrón. No quiso arriesgarse. No quiso hacer ningún esfuerzo. Es verdad que no malgastó el dinero, como el hijo pródigo. No hizo nada malo el tercer siervo, pero quizá hizo algo peor. No hizo nada. No hacer nada es peor que hacer algo malo. Cuando vuelve el patrón, que les había dejado sus bienes, al tercer empleado le dice, el tercer empleado le dice, tuve miedo, fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. Entonces el patrón lo reprendió fuertemente y lo condenó con dureza llamándolo empleado negligente y perezoso, quitándole lo que le había dado y echándolo fuera. Aquel tercer empleado no había entendido nada. Solo había pensado en sí mismo y en su seguridad. No quiso arriesgarse. No quiso tener problemas. No quiso complicarse la vida. Simplemente devolvió exactamente lo que había recibido. No entendió que lo que había recibido de su patrón era por amor. Y en vez de responder con amor, siendo responsable con los proyectos de su patrón, se dejó llevar por el miedo, por la comodidad, por el egoísmo y por la falta de responsabilidad. No fue capaz de hacer producir generosamente el talento recibido. Porque no comprendió que era suyo, que lo había recibido por amor. La educación que hemos recibido nos ha formado con la idea de que lo peor que nos puede ocurrir en la vida es equivocarnos. En cambio, la parábola de hoy nos enseña que lo peor que nos puede suceder es no arriesgar y no arriesgarnos. Quedarnos en la vida con los brazos cruzados. Ver que las cosas ocurren y yo colocarme desde un balcón. No comprometerme, ver los toros de largo. Estas son personas enterradas, estériles, fracasadas por no haber dejado atrás de ellas más vida, más alegría, más esperanza en el mundo. Ciertamente que es más fácil esconderse en nuestra zona de confort y no arriesgarnos. Y es más fácil vivir en la comodidad de nuestro egoísmo que aventurarnos a amar. Porque amar es un riesgo. Es más difícil dar y compartir. Sin embargo, quien solo busca cuidar su vida, protegerla y defenderla, la echa a perder. Quien no sigue las aspiraciones de su corazón por miedo a fracasar, ya está fracasando. Quien no toma iniciativa alguna en la vida por miedo a equivocarse, ya se está equivocando. Cuando escondemos lo que somos y tenemos, nos arriesgamos a perderlo todo. Cuando enterramos lo que hemos recibido, cuando enterramos lo que somos y tenemos, enterramos la propia vida. En sociedades como la nuestra, donde han sido vulnerados todos los derechos y todas las libertades, el silencio temeroso, la complicidad solapada, el volver la cara a otro lado, el miedo a correr riesgo, el hacernos los que no nos damos cuenta, eso es enterrar el talento. Y esto no solo no colabora a construir una nueva convivencia social, sino que nos vuelve mediocres, nos hace ciudadanos fracasados y al final nos marchita el corazón. No enterremos el talento, no enterremos la vida, no enterremos la historia y la fe bajo el conformismo y la indiferencia. En la lucha por un cambio social justo y sostenible hay muchas dificultades. No se ven soluciones a corto plazo, hay cansancio, hay miedo. Sin embargo, para lograrlo, la costumbre, la pasividad, la resignación, la indiferencia no son una opción. Ver como normal lo que es inhumano e injusto es una forma moderna de esconder el talento. Las actitudes que nos van a llevar a salir de la opresión y de la injusticia son la audacia, la capacidad de riesgo, la humildad para unar fuerza entre todos, la rebeldía espiritual contra la injusticia, la búsqueda creativa de nuevos caminos y sobre todo la apertura a Dios en la oración y la escucha humilde del Espíritu que va conduciendo la historia hacia la libertad, la verdad y la vida. Pobre de nosotros si enterramos el talento porque es la mejor forma de vivir una vida estéril, pequeña y sin horizonte. Pobre de nosotros si vivimos con miedo pues corremos el riesgo de equivocar todo en la vida. Dominados por el miedo podemos acabar negando a Jesús, silenciando el evangelio y hasta abandonando la iglesia. Jesús nos imagina a nosotros, sus discípulos y discípulas, dispuestos siempre a correr riesgos y a superar dificultades para colaborar activamente para que el mundo sea más dichoso y la iglesia más servidora y más profética. Los talentos se multiplican cuando exponemos la vida y cuando nos arriesgamos en la aventura del amor. Amén. Amén. Amén.